Y también tenemos otras propuestas, implementar lo que se conoce en el mundo como el blockchain. El blockchain es una tecnología que funciona con inteligencia artificial, en donde están los precios de todos los productos que se compran, que se venden en el Ecuador y en el mundo, y todos los precios unitarios de las obras públicas que se construyen en el Ecuador y en el mundo, hospitales, túneles, puentes, carreteras, etc. Con lo cual va a ser imposible que haya sobreprecios. Con esto se acabó los negociados, se acabó el robo en las compras públicas y también en la construcción de hospitales, en la construcción de escuelas del milenio, que ha sido un robo descarado en contra del pueblo ecuatoriano. Y también algo en lo que queremos avanzar, en el tema de la lucha tenaz contra la delincuencia, la propuesta es a los militares y policías en la lucha, porque hay que delimitar bien la cancha, en la lucha antielincuencial, darles inmunidad. Algo similar a lo que sucede cuando los militares vamos a una guerra externa a defender el territorio nacional. Eliminamos a los enemigos, a los que quieren invadir al Ecuador. Y luego de la guerra, a nadie se le ocurre juzgar a los militares por haber eliminado a enemigos del pueblo ecuatoriano. Más bien les felicitan, en algunos casos hasta les condecoran. Hoy en el Ecuador estamos en una guerra interna, en donde enemigos que difícilmente se les puede ubicar porque están vestidos de civil, matan, eliminan a ecuatorianos, muchas veces gente inocente, niños, mujeres, personas de la tercera edad. Entonces en esa lucha los militares y policías, esta es la propuesta, tendrán inmunidad para que actúen con contundencia y estén tranquilos porque posteriormente no habrá retaliaciones ni políticas ni jurídicas. Y esto lo digo ecuatorianos con experiencia porque a los militares y policías que lucharon contra delincuentes, que asesinaron a ecuatorianos, que secuestraron, que robaron fusiles de cuarteles militares y policiales, luego fueron condecorados, fueron indemnizados, fueron o recibieron pensiones vitalicias en el gobierno de Rafael Correa. Sí, señores. Y a los policías y militares les enjuiciaron, están enjuiciados. Entonces, como se dice, los pájaros disparando contra las escopetas, eso no puede volver a repetirse y por eso hablamos de esta inmunidad, para que los militares nos defiendan de la delincuencia. Porque hoy no podemos salir con tranquilidad a la calle porque nos van a robar, nos asaltan, nos roban el celular, la cartera, están extorsionando a nuestros pequeños comerciantes, les vacunan, uno pasa adelante o una moto pasa al lado de uno y uno se estresa, ve gente que camina en dirección contraria a uno y ya se pone a la defensiva. Esto no puede continuar en el Ecuador, esto está afectando a la salud de todos los ecuatorianos, a la tranquilidad, el estrés es terrible y también afecta a la productividad del país, porque uno mientras está trabajando, está pensando, y si me están robando la casa, cuando deje el vehículo en la calle y si me roban el vehículo y si les dan droga a mis hijos y si se les violan a mis hijas, entonces es una situación que tenemos que superarla trabajando todos en equipo y desde ya pues esa es la invitación a los que resultemos o resulten favorecidos con el voto del pueblo ecuatoriano a trabajar en equipo. Y no solamente la asamblea, también trabajar en equipo con el presidente de la república, porque la situación del Ecuador es tan dramática, es tan terrible que no hay que perder un solo minuto, hay que trabajar desde el primer minuto que se instalen o que nos instalemos en la Asamblea Nacional.